Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica cómo me necesitas Dime por qué tan bonita, si nadie te acompaña Dime por qué tan bonita, si nadie te acompaña Dime por qué tan bonita, si nadie te acompaña Dime por qué tan bonita, si nadie te acompaña No quiero contar Everybody, let's in the place Let's go Conmigo, pa' que toque deo Sigueme camino, tengo lo que quiera Que yo estaré aquí Te quiero, te abeso Dime por qué tan solita ¿Quién esperas? Dime lo que necesitas Y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica Calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita Si nadie te acompañe Y después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan solita Dime por qué tan solitario ¡Suscríbete al canal!